Bueno, tenemos aquí un dibujo musical, do, vamos a ver cómo se ven los dibujos, fa, fa, do. ¿Qué pasa con este do? Do mayor séptima. ¿Qué hacemos? Dividir las cuatro notas con las dos manos. Do, sol, mi, si. Eso era mejor que si lo hicieramos junto, lo vamos a hacer. Mi, sol, si, re, re, mi, sol, si, si, re, mi, sol. I, sol, si, re, mi, sol.